La noticia uno la dio por buena y válida, porque la fuente que la dijo, pues uno le da entero crédito en el sentido de que es muy amigo de doña Miriam Germán. Uchi Lora, el periodista Uchi Lora, de una gran trayectoria, dijo en su programa semanal, esta misma semana, con su hija Diana Lora, que estaba casi ya, ya era seguro, más que seguro, el nombramiento como embajadora de Argentina de doña Miriam Germán. Entonces uno ha investigado al respecto. De por sí uno lo dio bueno y válido, pero quisimos saber por qué lo dice Uchi Lora, por qué el asunto no se había revelado ya de fuente oficial, quizás nombrándola, haciendo el decreto o anunciándolo de alguna otra manera. Bueno, lo que hemos podido investigar que hay una pugna, digamos, sí hay una pugna importante en torno a esa posición de embajadora en Argentina que quiere Miriam Germán. No es solamente Miriam Germán. Y tiene en gran medida que ver con eso que se ha vuelto una mala costumbre por parte de Luis Abinader. Luis Abinader tiene muchísimos compromisos con muchísimos aliados, con los que tuvo que pactar para ganar su reelección. Y esto que se anuncia de Miriam Germán, digamos, el otro que está en la puja, es un aliado muy importante de Luis Abinader, porque representó ese caballo de Troya que se le instaló al PLD. Ustedes saben que el PLDista tiene ese espíritu, ¿no?, de, espérate, está muy fuerte. Un PLDista lo piensa mucho para llegar al PRM, para hacer ese crossover, es muy duro. Entonces, le puso una suerte de fin, de sucursal afín al PLD, Luis Abinader, en el Partido Justicia Social, que es la organización del ex senador y líder de esa entidad nueva, Julio César Valentín. Julio César Valentín tiene muchos intereses ahí en la Embajada de Argentina. No para él, porque tiene un muy buen cargo como superintendente de seguros, nada más y nada menos. Faltaba más cómo él se va a sentir incómodo con eso. Pero Miriam Germán tiene el gran inconveniente en que él quiere ese puesto, y ya se le había inclusive apalabreado, para una colaboradora muy cercana de él. Una mujer, es una mujer. Y eso ha complicado las cosas de cara a este nombramiento. Y lo que hace Miriam Germán, es lo que hemos podido indagar, es que acudió a sus amigos, a sus amigos comunicadores. Y ahí vemos quien da esa primicia de ese nombramiento, de ese futuro nombramiento, es nada más y nada menos que Uchi Lora. Pero también vemos otras personas que se llevan muy bien con doña Miriam Germán, como por ejemplo Ricardo Nieves, que también saludó ese futuro nombramiento, por así decirlo. Lo saludó. Y así lo vamos a ver en otros, de esos comunicadores amigos, gente con la que simpatiza Miriam Germán, y con la que la Procuraduría General de la República, este Ministerio Público, tiene tendencia a dar las entrevistas. Dar entrevistas, dar declaraciones. Entonces, van a esos amigos. De repente podemos ver, si no lo ha hecho ya, a Edith Febles, hablando de eso. Alta Gracia Salazar, que probablemente ya se hayan pronunciado. Entonces, por ahí es que va el asunto. Miriam Germán hizo su operación, como la mayoría de los funcionarios que no le ha salido su decreto seguro, que saben que son objetos de pugnas. Mira, maneja la información. Maneja la información y dale para allá. Eso es lo que hay. Bueno, ahí vemos a Miriam Germán actuando como todos los demás, como todos los demás políticos. porque uno pensaba que ella estaba esperando los días para irse para su casa y reflexionar sobre el error de haber entrado en estos asuntos políticos. pero no, le gustó, le gustó, y mira ahí cómo está joseando su cargo. Sí, y lo que tú dices, la información que no llegó, parece que eso sí, el presidente le prometió, porque el presidente le promete muchas cosas a todo el mundo. Le había prometido esa embajada, porque este tipo de cargos es muy fácil. O sea, por ejemplo, Juan Bolívar Díaz, ¿no? Bajador. L. Mateo. Andrés L. Mateo, en la UNESCO, en París. Esos son los cargos fáciles, porque fíjate, estos individuos que se vendieron como una prensa independiente y que entonces al final ya descubran, aceptaron un cargo. Estaban haciendo un trabajo político, pero no están aquí, están lejos. Están para allá. ¿Quién se acuerda de Juan Bolívar Díaz? De L. Mateo, ¿quién se acuerda? Que no están aquí. Pero doña Miriam, sí, aceptó un cargo como ese además, que entonces tenía que enfrentar a la prensa todos los días. Fíjense con la actitud que ella, cada vez que tenía a un periodista al frente, era una actitud, ya tú sabes, como en qué lío me metí. Este no era el cargo que yo necesitaba. No, no, y casi diciendo el periodista, ¿qué es lo que quiere usted? No, no, no. Dando bojoche. Claro, entonces parece que en esta segunda vuelta, ¿verdad? Ella, eso es lo que quiere, ¿no? Lo que quizás ella quiso del primer momento. Un cargo así, lejos del foco público, de los cuestionamientos. Cógelo suave, men. Suave. Como dice Uchi Lora, es un puesto más adecuado para ella, que es una intelectual, que le gusta leer, para tener más tiempo para leer, sin muchas preocupaciones en la cabeza. Sin muchos cuestionamientos y señalamientos. Entonces, bueno, vemos ahí cómo ella hace lo mismo que todos estos políticos. Y yo me río de los argumentos que dan sus amigos diciendo que ella ha hecho lo que ningún procurador ha hecho la historia democrática de la República Dominicana. Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando oí eso, yo hice... ¿Tú recuerdas la película la de Leonardo DiCaprio con Kate Winslet, Revolutionary Road? Revolutionary Road. Había un personaje que tenía su aparatico y tenía una esposa que hablaba... Kathy Bates, ¿no? Era la esposa que hablaba muchísimo, chismeaba, acababa el barrio y él entonces hacía así. Bajaba el aparatico para no oírla, para no escucharla. Porque tú decías, ¿y cómo ese señor tan tranquilo puede aguantar a esa mujer? Bueno, pues tú te daba cuenta. Entonces, cuando Uchilón empezó a decir todas esas vainas de ella, esas loas, yo hice así... Y apliqué mi dedo déficit de atención de forma suprema. Y todo estaba planeado porque fíjense que se da en esta primicia, se da luego un día después de que se anuncia que la Procuradora General de la República ha recuperado más de 3 mil millones de pesos de la corrupción, causaciones de inmuebles, vehículos, y hacen todo un espectáculo en esta milagro de Ortiz Bosch ahí. Que, por cierto, Julio Martínez Pozo les demontó eso. Les demontó el argumento, pero... De que tienen mil y pico de pesos, pero por Dios, si no han pasado... Si no han subastado eso... Exacto. No, lo que estamos acumulando, están acumulando un pasivo ahí. Porque, ¿qué van a hacer? Porque bien dijo bien dijo don Julio Vique. Ok, a uno que está en el caso de esto, de los... ¿Cómo es? De los... Digamos, de los informantes del caso Calamar. Dice, a uno le incautaron o entregó un yate valorado en 980 mil dólares. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público con esos 980 mil dólares? Tiene que pagar mantenimiento. Él dice, un banco no lo coge. Cuando un banco no te va a coger un yate. Porque sabe que un problema que está asumiendo o un apartamento de esos que cuesta más de 300, 400 millones de pesos, hay uno de esos que le incautaron un bien ahí de 380 millones de pesos a un apartamento que no tiene puertas, todo en cristal, Maracayo. Y nada más el mantenimiento son 160 mil pesos. O sea, ese mantenimiento del apartamento... Que no lo han pagado por años. Y seguramente esa deuda se ha acumulado. Bueno, ya tú sabes, el mantenimiento de ese inmueble de 160 mil pesos lo tiene que pagar. No es la Procuraduría, somos nosotros que estamos pagando la depreciación de ese bien. A menos que se vaya a quedar alguien o de la Procuraduría con eso o algún funcionario que quiera el yate o quiera el apartamento de uno de esos informantes. Bien, pero montaron todo ese espectáculo, todo ese show. Para que sus amigos tengan los argumentos perfectos para decir, mira, si ella se merece ir a la Embajada de Argentina porque ha hecho un trabajo extraordinario. y yo lo que sí uno sabe el trabajo que ha hecho Miriam Germán es que hoy cuatro años y pico los casos de las medidas de corrupción se han agotado están todos los involucrados en corrupción en sus casas. el asunto de la cárcel de las parras inhabilitada allí la cárcel de la Victoria sigue un caos su evolución a un caos siguen los presos que están por décadas han estado estafando a ciudadanos desde la cárcel siguen su evolución vimos cómo cuando ella llegó encontró el call center de los estafadores de la cárcel con una tecnología de de punta no, no tecnología de wifi de esas que utilizan en la casa y dos años después en su gestión Starlink vimos cómo evolucionó eso a Starlink es decir las mafias que operan allí dentro de la cárcel de la Victoria específicamente han tenido una evolución en el tiempo en que Miriam Germán ha sido administradora del sistema penitenciario lo han tenido han tenido una evolución clara y recientemente recientemente desmantelaron un dream dentro de la cárcel de la Victoria un dream y como todo eso es responsabilidad esta señora porque ella es la que tiene que durar por eso ella es la encargada del sistema penitenciario la que está por encima de todo eso allí y descubren en la Victoria un dream tiene un dream ahí que lo tiene desde cuándos décadas también y la sensibilidad social que tanto se dice que tiene ella supongo que debió verse estremecida ante las declaraciones de Hugo Veras como Hugo Veras nos dijo en Radio Nacional que fue un preso privilegiado el tiempo que estuvo ahí el poquito tiempo que estuvo ahí los poquitos más de 30 días que duró ahí en la prisión de Najayo donde dice que no que él comió bien y que que el haber sabido que iba a estar en esas condiciones sintiéndose cual centro vacacional hubiera pedido antes que lo encarcelaran ahí en en Najayo eso también debe ser una eso debería eso debería también anotarse como un fracaso como un punto ahí negativo para Miriam Germán mira en tu gestión o en su gestión mire lo que le está mire lo que mire lo que pasa no y donde están los acusados sobre esa grave revelación que hizo Roberto Santana de que en la cárcel la victoria acercó en 7 millones semanales diciéndole diciéndole un personaje como Roberto Santana y eso donde no nunca nunca él incluso creo que creo que Roberto Santana identificó al que recogía ese dinero creo que el cargado de seguridad no recuerdo bien y doña Miriam no hizo absolutamente nada con esa información pero vimos ahí uno un año entero a Jochi Gómez por ejemplo desafiando al Ministerio Público diciendo yo tengo información por favor vengan a entrevistarse conmigo y nada nada vemos si nosotros bueno todos estos casos de de corrupción que del PLD de que se estaba haciendo se está haciendo justicia bien que al final todo resultó un asunto electoral para sacar provecho electoral vemos como todos están en sus casas y la mayoría de esos casos pues parece que se van a caer todos pero aún así esos tipos lo pasaron mal muchos de ellos lo pasaron mal 18 meses en la cárcel algunos 7 meses lo pasaron mal yo sé que lo pasaron mal por lo menos eso por lo menos pero si tú sacas a Jenny y a Wilson de la ecuación que lo que pensamos ahora es que ellos estaban actuando bajo otras directrices si tú si tú lo sacas de la ecuación y dejas solamente a Miriam Germán señores ni siquiera eso ni siquiera eso íbamos a tener ni siquiera esos tipos la iban a pasar mal iban a durar un par de días iban a estar en su casa desde que se yo una semana en su casa porque recuerda recuerda que ella Miriam Germán empezó a criticar esas acciones de Wilson Camacho y Jenny Berenice a criticarlas abiertamente recuerda las cartas que mandó pública y recuerda la frase que ella pues puso de moda de se están violando el debido proceso el debido proceso algo que uno decía pero bueno acá pero tú eres la jefa o sea se están tomando acciones en el ministerio donde tú eres la jefa y tú lo único que puedes hacer es quejarte públicamente de Jenny y de Jenny y decir más o menos de que ella está violando que Jenny tu empleada está violando el debido proceso eso eso nosotros nunca lo comprendíamos y es lo que te digo si sacas a Jenny de la ecuación que hubiésemos tenido esa señora no hubiese hecho absolutamente nada hubiese sido una botella o sea una botella la botella más grande que pudo haber dado el PRM entonces entonces señores vamos a ver darle una embajada que es lo que ella quiere es un premio a la ineficiencia y se demuestra que esta señora lo único que quería era como todos los demás políticos estar dentro del presupuesto nacional de eso no hay duda por otra parte yo creo que el presidente Luis Abinader tiene serios serios inconvenientes para garantizar incluso una una digamos una retención una retención del poder del partido revolucionario moderno más allá de su salida en 2028 porque se están acumulando las quejas las los malestares entre la oposición yo he visto y esto lo he palpado lo he oído no solamente fuera o sea fuera de las digamos del foco de las cámaras off the record he visto a escuchado a importantes aliados insignificantes si usted quiere pero también a importantes aliados quejarse del gobierno de Luis Abinader y de no cumplir con las promesas incluso comunicadores que pertenecen a partidos aliados que han pertenecieron a partidos aliados que fueron esta coalición que apoyó a Luis Abinader ya han cambiado la retórica hasta ahí han cambiado la retórica yo lo he visto en algunos de sus programas pequeños dándole durísimo al presidente Luis Abinader en muchos aspectos entonces le ha quedado muy mal y eso no garantiza absolutamente nada porque yo te voy a decir una cosa justicia social el partido de Julio César Valentín un PLD que se va de allá y tú sabes cómo es el PLD en esencia es una negación del PRD el PLD se creó para para adversar realmente al PRD eso fue lo que hizo Juan Bosch todo el tiempo más allá de Balaguer no no esto es una negación del PRD esto es esto es la antítesis del PRD el PLD entonces cuando un PLD va para justicia social y ve que ni siquiera esa gran colaboradora de Julio César Valentín puede lograr esa embajada en Argentina que va a decir ah no pero estos tipos no me garantizan nada y la mayoría de las fugas que se han dado de PLD en los últimos tiempos que sigue dándose para que ya no te reciben mucha publicidad pero se siguen dando es para las fuerzas del pueblo la fuerza del pueblo es la que se sigue fortaleciendo del éxodo morado esa es la que más se sigue fortaleciendo la sangría hacia justicia social paró tan rápido acabaron las elecciones el éxito de justicia social que tuvo en las en las en las elecciones de verdad municipales fue muy notorio ahí en las presidenciales también pero fuera de ahí la mayor fuga ahora de PLDistas no es para justicia social que se está dando entonces ya eso a Luis Sabinader lo pone en jaque de cara a mantener un presidente de su partido de cara a 2028 y si el ánimo tú sabes cómo son esos partidos si el ánimo si cambia hacia otra organización le sacaron los pies al gobierno le sacaron los pies eso es sin piedad eso es sin piedad sin misericordia se van de una vez porque de eso es que viven en su gran mayoría esos partiditos entonces está complicado Luis Sabinader por donde quiera por arriba y por abajo el hombre como el arepa está ahora mismo muy complicado imagínate un hombre que es dado no cumplir su palabra imagínate ahora que tiene tantas promesas dadas tantos decretos prometidos que estímulo tiene la hora de cumplirla si era difícil que la cumpliera en los cuatro años pasados donde él tenía una aspiración de reelegirse imagínate ahora claro si le incumplió a los compañeritos que los compañeritos ya sabiendo que iba a la reelección imagínate ahora que él no va por eso el pánico dentro a Sorrilla que le dieron a Sorrilla por fin nada que yo sepa nada Sorrilla no ha dado nada y mira que Sorrilla lo puso a jurar en público que lo va a nombrar si si claro y así hay muchísimos compromisos que tiene el presidente muchísimos partidos están todos esos decretos ahí acumulados el pana no es su prioridad ahora no es su prioridad pero eso le va a pasar factura y yo te voy a decir una cosa al final del día Luis Abinader lo que le conviene es que se quede alguien del PRM bueno lo ideal para él es su delfín ¿no? su delfín que ahora sigue o sea sigue viéndose ¿no? desde hace mucho pero sigue viéndose como Raquel Peña eso es lo que más le conviene pero al final del día si tiene que elegir entre un mal menor y el peor de los males pues que se quede un PRM aunque no obedezca a él 100% le garantizaría más ¿verdad? tranquilidad cuando salga del poder a él y a los suyos bueno es que estos tipos son tan egoístas recuérdate Leonel Fernández por ejemplo cuando salió del poder que el candidato era Danilo Medina Leonel Fernández le hizo una huelguita de brazos caídos a Danilo Medina cuando Danilo perdió con Hipólito ¿tú recuerdas? o sea fue en el año 2000 en el año 2000 es decir este tipo como que bueno si no soy yo no sé si le hizo huelga de brazos caídos yo creo que si uno un poquito si uno se pone a pensar un poquito en el ahí y se pone a auscultar realmente Leonel Fernández no tenía ese nivel de estructura que si tenía Danilo porque Danilo era quien manejaba el PLD ahí a sus anchas en ese primer gobierno pero lo que pasa era que era una campaña presidencial ya y Danilo ok era el hombre que todo el mundo conocía en el partido pero fuera no lo conocía mucha gente entonces ya ese apoyo del que ya fue presidente era muy necesario ese apoyo de salir con él de salir con él y eso y se criticó mucho esa distancia que mantuvo Leonel con Danilo en esa campaña si lo que pasa es que Leonel Fernández no tenía estructura Leonel Fernández no pero tenía la imagen ya quizá no tenía si tenía la imagen pero el gobierno ya había estado mucho en desgaste yo no te digo una cosa yo no creo que Leonel le sumara mucho a él en esa campaña te lo digo honestamente porque yo si recuerdo perfectamente que tan solo dos años después de gestión PLDista el PLD estaba de tutanao a nivel de imagen pública de tutanao o sea el mote come solo eso salió casi fue teniendo nada más menos de seis de tres meses de gobierno y te lo digo porque mi primer trabajo yo trabajé en el gobierno del PLD en una institución si cuéntanos ese fue mi primer trabajo y oye esa maldita baila o sea yo al contrario yo votando por el PLD teniendo un papá PLDista mi primer trabajo fue en el PLD y óyeme ahí ahí los compañeros de trabajo me decían come solo y eran PLDistas o sea oye yo entré en el mismo noventa y seis o sea ya a la altura de noviembre del noventa y seis estuve ahí a los compañeritos del PLD diciendo diablo los compañeros que están ahí son unos come solo son unos padronazos ellos mismos diciéndolo entonces lo de come solo fue casi o sea fue casi instantáneo la imagen que tenía el gobierno del PLD cayó muy rápido y ellos no se proyectaba que iba a ganar en las congresionales y municipales claro la muerte de Peña Gómez aceleró todo y provocó el desastre total ¿no? el viraje hacia el color blanco pero no creo Maracayo yo no creo que él hubiera hecho hubiera hecho tanta diferencia no de verdad lo dejaron solo el mismo Leonel yo recuerdo hice un reportaje cuando perdieron las elecciones el PLD y él mismo se quejaba de lo solo que estaba en palacio la soledad del poder estaba vacío yo me acuerdo de eso el reportaje que le hicieron hicieron una una foto así mira en general así en plano general del palacio vacío los pasillos vacío ya le estaba acusando esa soledad del poder ahora yo siempre he hecho una analogía con el asunto de los porcentajes que sacan los candidatos a horas presidenciales y hago la analogía con el béisbol por ejemplo de los ochenta 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 y al principio de los noventa empezó a subir la cosa de que cuando de que un bateador que llegaba a cuarenta era a cuarenta honrones era lo máximo no era un toletero legendario Tony Armas cuarenta y ocho honrones cuarenta y nueve cincuenta como cuarenta y dos algo así yo no recuerdo cuánto fue un ídolo en Latinoamérica Tony Armas en Venezuela y luego llegaron los esteroides y ya tú sabes o sea tú tienes que dar más de cincuenta para tú considerarte un al buen bateador si lo ayudó muchísimo yo hago la analogía porque en esas elecciones por ejemplo donde ganó Hipólito Mejía Hipólito sacó un cuarenta y nueve y vemos ahora como Abinader por ejemplo sacó un cincuenta y siete Abinader Política con esteroides si es lo que yo te digo o sea Abinader un cincuenta y siete Danilo un sesenta y dos Leonel sacó un cincuenta y siete cuando más alta es la abstención Dios mío entonces Hipólito sacó un cuarenta y nueve con la muerte de Peñagoma arriba y aún así dejó de votar un veintipico veintitrés por ciento de la población dejó de votar pero claro votó mucho más personas mucha más gente pero mientras más alto es algo mientras más alta es la votación más alta también es la abstención entonces eso es algo como que un poco inexplicable eso los asteroides que serían que bueno ya en el béisbol los asteroides son los que los asteroides son los que informan las cosas ahora pero ahí en las elecciones que muchísimos factores el manejo de la estructura como tú mueves como esos cuartos corruptos mueven el voto como hay que armarse en esa estructura corrupta para tú poder ganar elecciones y ahí tienen que montarse todos o sea si tú no movilizas a esa gente que es un voto parasitario en gran medida sobre todo de los que están verdad sindicados en los partidos tú no ganas elecciones suma los tigres del barrio suma la gente que nada más votan por cuarto cuál es el que me da cuál es tú por quién quién es eso eso es así que se mueve Maracayo eso es lo único que lo puede explicar esos son los asteroides esos son los asteroides bueno ya ustedes saben Miriam Germán la verdad de lo que de lo que está detrás de su nombramiento en Argentina que si es por batalla de imagen si es por batalla de comunicacional pues ya dio adelante Julio César Valentín está bien está bien atrás bueno tiene difícil el Javier Navidad ahora Miriam Germán bueno con Uchi Uchi lo va dedicando a esa primicia se le filtró eso ahí sí 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 claro la filtraron a Miriam Germán vamos a analizarlo le estaría haciendo un daño a Miriam Germán filtrando esa información porque si ya el decreto se va a dar y no se ha anunciado ¿por qué lo anuncias? porque eso esa práctica se da para joder un decreto no para que se lo den sino para joderlo para quemarlo ¿no? pero sabemos que no es la intención de quemar el decreto a su amiga ella es lo que quiere no es lo que quiere que se motorice sí no no él jugó eso bien es para que se motorice es para que se dé es para desactivar eso porque lo sabe bien Uchi Lora que es lo que hay están pichándose que él quiere que Jorge César Valentín está pichando el juego para su colaboradora del partido y otra otra cosa señores que hay que anotársela a Miriam Germán a Miriam Germán que se hacen millonarios con el dinero que no han robado a nosotros cuando el presidente nombra una comisión de abogados ahí un bufete y le dice que de lo que se recupere de los casos estos de pulpo de todos los casos que del PLD los casos de corrupción de todo ese dinero que drenaron al presupuesto nacional le dice el presidente de la república a un grupo de abogados un 15% de lo que ustedes recuperen es de ustedes y un trabajo que que es un deber del ministerio público porque dentro del ministerio público están el grupo de abogados pagados por el presupuesto nacional que que tienen ese mandato de allí ¿no? de recuperar de encautar y recuperar esos bienes pero el presidente Abinader pone un poder para ver para darle un para regalarle señores un 15 regalarle un 15% recuperado pero tú sabes que lo 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 chulo sería ver que uno de esos abogados casa recompensa como tú dices en uno de esos bienes su apartamento se instalen de lo que recuperan ah bueno ok mi apartamento claro porque hay que pagarle y tú dices bueno y eso está armado y eso estaba hablado pero acá y lo ético entonces y el ejercicio ético no solamente el ejercicio ético de ese señor sino lo ético que impacta a uno que impacta al otro ajá ah no que es un ladronazo que se benefició y defraudó a todos nosotros ese encartado que ahora es un informante privilegiado y encima de eso encima de eso tú le el inmueble que él entrega lo habita a este abogado que ganó el proceso para nosotros diablo y así que va a pasar y yo no entiendo como la gente no o un abogado de eso o un ministerio público un funcionario así que ahí es que se va a quedar esa vaina claro yo no entiendo como la gente no se indigna por ese tipo de asuntos o sea estamos hablando señores que tenemos un ministerio público que nos cuesta un dineral para que haga exactamente ese trabajo que el presidente de la república busca a otras personas para darle un 15% se dice que tienen ya 500 millones de pesos asegurados bueno eso hace meses ya ahorita la cuenta va por más son 500 millones de pesos para un grupo de 30 a 35 abogados ese tiene que ser el negocio tiene que tener un récord yo se lo he preguntado a muchos abogados que han venido aquí pero ese tiene que ser el negocio más grande que haya que haya logrado un bufete de abogados aquí en la república dominicana 500 casi 600 millones de pesos en dos años mira es el negocio es el negocio más grande es el negocio más grande desde aquella venta deshonrosa que hizo el señor Pancho Álvarez que logró Pancho Álvarez para su cliente del banco del progreso del circuito corporal como bien decía Julio Martín esposo agarra corporal y su peor situación financiera y le dice a corporal te vamos a comprar pero en peso sabes que todo este tipo de transacciones lo que se hace es en dólares y le compraron el circuito corporal en peso el circuito corporal el banco pero eso lo compró en peso yo creo que nada más ahí se puede comparar por cierto de uno de los íconos de participación ciudadana ah no no es mi ejercicio profesional yo hice un ejercicio profesional y un acto de buena fe diablo también un ejercicio profesional pero acto de buena fe no fue no diablas esta es la quinta pata jose maracayo edwin cruz recuerda suscribirte activar campanita darle me gusta para seguir creciendo y compartir recuerda que estamos en el canal 503 de win tv o para el gran santo domingo eso es siembra tv de 1 a 2 de la tarde retransmisión de 8 a 9 de la noche y también nos ven en una amplia red de canales de cable del cibao central en una amplia red de canales de cable y también nos ven en una amplia red y también nos ven en una amplia red